Tengo que agarrarte el poder, güey. No tiene techo. Agarrte, 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 agarrte. Ya la agarré, ya la agarré. Huevo, huevo. Bueno, ahí se huele. ¿Dónde está, cabrón? Es un pichón, güey, ahorita. Bueno, ahí se huele. ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está, cabrón? No escucho por aquí, güey. ¿Dónde está, cabrón? Ah, verga, le dieron a mi, güey. Ahí no es que le dieron. ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? Ya lo tumbé, pero está en el agua, güey. ¿Dónde está? Pero, güey, hay un chivo de bomba de este lado, güey. No sé, en esta casita, güey. Sí, sí, sí. Ah, huevo. Se finge a uno, güey. ¡Chinga la madre, güey! ¿Cómo disparas los pichos? Puta madre, güey. ¿Te disparo ese güey? Tu equipo ha entrado la zona de seguridad. Enemies cae en la caja. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No te estoy haciendo, ¿verdad? Sí, güey. ¡A huevo, a huevo! Sí, pero, ¿está bien lo que hay? ¿Lo dos? No. Un minutito. Ya lo vi, ya lo vi. Lo tienen en esta casa, güey. Ya están moviendo de ahí, ¿verdad? Por lo visto, si ya, ya los vi hasta ahí arriba A huevo Vamos palados o les da frío Yo si voy A ver, voy volando, déjame ver si veo a alguien No, 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 no Hasta el momento no Hay tres cajas Parece que no Y seguramente no tardan Me está cayendo, no sé, güey ¿Qué? Vamos Patitas, ¿para qué las quiero? Vamos a cantarles el lodo, doctora, bien gatos Que así sea, que así sea Bien gatos No mames, ¿qué pido? Tienen unos putos vecinos aquí en la playa, güey Cabrón, dan las 12 de la noche y se les ocurre mover todos sus putos muebles, güey Despiertan a los niños, cabrón Mañana, buen pedo, mañana lo vuelven a hacer y voy a subir a mentarles la madre Huevo Huevo ¿Tú, tú ahí? ¿Tú ahí, no? ¿Tú ahí, no? Orlando, donde margen, margen, margen Otros están los dos Oye, la verga, cien fue su mam setting Aquí Aquí ¿No se están los dos? Barga, cien sido ese, güey Ya la entrega No mames, javi, javi, javi Estan abajo los güeyes, no están abajo, están abajo No creo que suban tan rápido Eh Ahí Gali, ahí güey, ahí, ahí, ahí Ah no, sí, traen poderes, cabrón A la verga este pendejo de mierda Ay 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 Me salvo ese sustito chido Me cayó así encima güey, pendejo Sí güey Ahí viene cayendo del cielo, chance eh Uy ay ay ay, ¿de dónde? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya se aventó, se aventó Sí me va, sí me va, sí lo vi Ay ay ay, me caí, qué pendejo güey Vete a la verga No, ya no lo vi Ahí les marqué Qué fue Aquí están cayendo con sus armas güey ¿Quieres ir en el área? ¿Quieres ir en el área? No, 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 no. ¿Quieres ir en el área? ¡Solidio de enemigo! ¡Vierga, qué tío! ¡Gobernos, ¿eh? ¿Qué digo? Verga, me chingo un pendejo aquí, güey No mames, estoy jugando de la verga, güey Me voy a ir a dormir mejor, güey No mames, güey Me chingo, güey Por ahorita te voy a salvar, güey No, 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 no Your squad mate's back on station, good work Moving to my mark Moving here You have three portments inbound Tries to relax, bike station prices have been reduced Hotsides dropping into the area Mucho puto, me robo mi arma Oh, puto ¿De dónde, amigo? De Arriba de ti, Fito? Arriba de ti, acá? Sí, 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 tienes del lado derecho, Fito Ah, en la gas Mi chingo de chándote de aquel lado, güey Tenemos un güey aquí enfrente ¿De qué? Vamos a meternos, ¿no? Sí, güey No tengo nada, güey, pero No tengo nada, güey, ya, ya, ya No tengo nada, güey Verga No tengo nada, güey Y me llaman, güey I'm down, I'm down, I'm down, I'm down Ven, 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 ven Me están tirando No, 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 no Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Y de uno arriba no se Si lo logramos, wey Estoy igual Entramos al acuario, que pedo de una No, aquí, yo estoy arriba de ti, Keralino Si maté uno aquí arriba, no Acá está Hay un loadout allá, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está de este lado, wey, aguas Un chino de pasos abajo, no Uy, 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 uy Yo, perdón Pensé que eras un malo Un malo Rufiano Rufiano, uno de los malos ¿Tienes placas, Piton? Sí, wey, sí, wey Gali ¿Dónde estás? Una con una, wey, con una Ahí tengo, tengo un chingo, tengo un chingo Verga Verga, güey Aquí hay uno, abajo Hay uno Verga, verga, verga Verga, verga ¿De dónde? ¿De dónde, Chos? No tengo ni idea, no tengo ni puta idea, güey, creo que de arriba, güey No, no, sí, estaban acá en la puerta, güey Marca tienda, güey, hay tienda cerca Ahí hay tienda Ah, pero puta, ahí hay un culo Ahí hay tienda, güey I need Mid Calonix ¿Dónde está la tienda? Ah, güey Practice shot No mames, el de esta arriba esperame Que me aventaron, que me aventaron, que mamada No traigo nada de balas Verga me tagué Tengo que caer ahí, ¿me puedo caer ahí? Sí, creo que sí Eso, acá tenemos gente de ese lado, güey Ame, ame, ame De ese lado, los acabo de marcar Nada, va Puta, no traen unas pinks, platitas, esos putos, nada No, no traen unas, güey Tenemos aquí un güey, gali Compré una caja de placas, ¿eh? Ahí, güey, ahí, gali Verga, güey Aquí, güey, sí, lo trae aquí en corto Ahí está, míralo Está ahí en el suelo, güey Acábatelo, acábatelo Tenemos banda, ¿a qué lado? ¿A qué lado? ¿A qué lado? ¿A qué lado? ¿A atrás? ¿A atrás? ¿Dónde, güey? No, no puede ser, a una bala, a una bala ¿Dónde, gali? Se está reviviendo, se está reviviendo, se está reviviendo Enfrente, matalo, matalo, matalo Está, lo mataron a los dos, güey Ya lo maté Ahí dejé de matar, me mató, lo maté, lo mató ¿Va a revivir, güey? Revivadme por favor Puta me aventó la mierda esa bien focado Vámonos 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 Voy a volar La huevo buena S-S-S-S-S Vergas de fuego Vete Me hizo una vuelta Siэwe Aventaron a agua ahí Donde arque lado Ahí están los dos güey, eh a la verga está ahí adentro de esa mamada huevo es una bestia que buena cabrón un poco no fue muy buena v**a bien nicios vamos a tener que quedarnos a la ultima v**a 17 galitas de rey a tango no mames